La Real Academia de la Lengua Española dice que así es como se escribe la risa, ja, coma, ja, coma, ja, coma, ja. Se ve muy tonto y por supuesto ni ustedes ni nosotros ni los mismísimos miembros de la RAE se van a reír así por WhatsApp. Si honestamente uno se está riendo no hay tiempo de poner tantos adornos ortográficos, pero lo chistoso es que la verga academia tiene razón. ¿Por qué? Dice la RAE. En español la reproducción de la risa es ja, 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 separando los elementos repetidos con comas. Cada JA de la risa es tónico, por lo que no es adecuado escribirlos seguidos como una palabra llana. La forma HA corresponde al inglés. ¿Qué quiere decir que cada JA de la risa sea tónico? Que del conjunto de HAes ninguno se diferencia en su acento, todos tienen la misma intensidad. Por eso no es correcto escribir esto, ya que por reglas de acentuación se debería pronunciar ja, ja, ja. Explicación. Si lo escribimos pegado inmediatamente queda convertido en una palabra. Si es una palabra terminada en vocal y no tiene tilde en la última sílaba, quiere decir que es palabra grave, o sea que lleva el acento en la penúltima sílaba. Por eso su pronunciación debe ser ja, ja, ja. Todas las palabras del español consideradas aisladamente tienen acento en una sola sílaba. Según donde esté el acento son agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas. Y ninguna de estas categorías representa correctamente la risa, porque como dice la RAE, cada JA es tónico. Ninguno sobresale en intensidad respecto de sus compañeros. Por lo tanto deben escribirse separados. ¿Por qué la coma? Porque cada JA es una interjección y según la norma una fila de interjecciones va separada por comas. Ja, coma, ja, coma, ja. ¿Cómo la ven? ¿Quieres que expliquemos algo para tu empresa, proyecto o organización? Búscanos en magicmarkers.tv O si quieres que hagamos más contenido independiente, puedes apoyarnos en Patreon. Dejamos el enlace en la descripción del video. A todos los que han hecho su contribución hasta ahora, de verdad, muchas, muchísimas gracias. Gracias.